Mr. World Wedding, I am Chino, Omar Kortz, El Alfa, Farruko Hoy te he visto muy bonita caminando con tu carita de coqueta, dame duro, ay, ay, ay Y sonríes porque sabes que al mirarme el corazón se me inquieta, dame duro, ay, ay, ay La cumbia Ten cuidado con el fuego, Candela Ten cuidado con el fuego, Candela I'm a shot shooter, I'm a sniper, where the world's big man, where y'all been in diapers Todo el mundo sabe que yo tengo la llave en Miami, ahora mami baila, perrella, menea Me gusta, y yo sé que a ti te gusta, y yo tengo lo que tú buscas Estás caliente, mamita, se aplica, mastica, machuca, uh, dale yuca, malanga Dale, 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 cumbia, en esa tuta, 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 tutanga Parruco, Michael, Salfa y Chino, pásame el boli, nos fuimos, dale Hoy te he visto muy bonita caminando Con tu carita de coqueta, dame duro, ay, ay, ay Si sonríes porque sabes que al mirarme El corazón se me inquieta, dame duro, ay, ay, ay La cumbia Ten cuidado con el fuego, candela Ten cuidado con el fuego, candela Baby, lady, yo, tú estás en falla Ando con los tigueres que no fallan Se puso más aunque no es de su talla Sube la foto con el moji de papaya Pa' que le tire, tire, tire El seguridad hace que todo el mundo mire El seguridad hace que apague los biles Tú eres la muñeca y yo tu Richard Miller Chup y fuego, nunca quemar la melaza Mirarle hasta abajo, en el suelo no pasa Hoy te he visto muy bonita caminando Con tu carita de coqueta, dame duro, ay, ay, ay Y sonríes porque sabes que al mirarme El corazón se me inquieta, dame duro, ay, ay, ay La cumbia Ten cuidado con el fuego, candela Ten cuidado con el fuego, candela No le hable de dinero, que ya no ten eso Traele detalles y besos en exceso Yo me la como entera hasta que llega el hueso Que nadie la toque, que por ella caigo preso Tú lo que eres una fresca, una lase Como people, vente, montate en el taxi Que era fina, esa te la creo casi Pero te gané, pues si le metí tú a la noche La cosa que fue que alentro es porque Los pantisito eran dulce Hoy se singa después de las 12, pero ya, ya La cumbia Ten cuidado con el fuego, candela Ten cuidado con el fuego, candela The most winning, the most winning I am Chino, Parruco, yeah El Alfa, Omar Kors, el Alfa Big Bull, República Dominicana Claro Tower, Puerto Rico That's the first, mami, ay, ay, ay Ay, ay, ay